Nena Me litico, me litico, me litico Sí señor, qué calor, compa, qué calor Ser negro está de moda Qué calor, compa, qué calor Malítico, malítico, malítico Sí señor, qué calor, compa, qué calor Con nadie compito, yo soy mi competencia Digan lo que digan, no pierdo mi esencia Con nadie compito, yo soy mi competencia Digan lo que digan, no pierdo mi esencia Tumba un moderno que no está en tu cuaderno Refresca en verano, caliente en invierno Vivo en el gueto, pero soy muchacho tierno Vivo en el gueto, pero soy muchacho tierno Todo el mundo está bailando Qué calor, compa El ritmo que se llama salsa choque Mirame, te entiendo Qué calor, qué calor, qué calor, compa Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, compa Ser negro está de moda Mirame, te entiendo Qué calor, compa, qué calor Malítico, 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 sí señor Qué calor, compa, qué calor Ser negro está de moda Mirame, te entiendo Qué calor, compa, qué calor Malítico, 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 sí señor Qué calor, compa, qué calor Ahora el mundo está al revés Los negros son los que mandan esta vez One pide, two pide, dos pide, tres Todos contra la pared Ahora el mundo está al revés Los negros son los que mandan esta vez One pide, dos pide, two pide, tres Todos contra la pared Rico, 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 ricolino Nou Mirame, te entiendo Qué calor, compa, qué calor Que calor compa, que calor Que calor compa, que calor Que calor compa, que calor Rico, rico, rico lino Rico, rico, rico lino Rico, rico, rico lino Que calor compa Dímelo, con fe, bro En el instrumental, yep Chonta Music Studios Fo, foquetón Así no es, que es O como es, que es Misterioso la máquina Que calor compa Memo DJ